Buenos días de viernes, ya estamos en fin de semana por fin, aunque para mí va a ser un poco interesante porque el lunes tengo examen y el jueves también y aunque saldréis eso, voy a tener que estar agobiada, pero bueno, dejando eso a un lado, hay que pensar en lo positivo, que ya es fin de semana y que esta es la última semana de clases y nada, son las 9 menos 10 o así, me voy ahí ya a la universidad y allí estaré toda la mañana hasta las 1 o 2. Y a ver si me cunde la mañana. Sé que me voy a cansar luego cuando me aporte el flequillo reto, me voy a arrepentir porque es que cuando está en este punto, lo odio. Cuando tienes la biblioteca sola para ti, hablo bajito por si acaso de escucharlo de afuera. No puedo hacer nada porque estoy esperando a que se actualice el ordenador. Buenas chicos. Ay, qué cansado estoy. De verdad, cómo cansé se acuesta. Está chispeando de una manera muy rara, muy poca lluvia pero muy molesta. Como llueva esta tarde, no sé si se hará todo lo que había previsto y yo quería salir esta tarde y ver todo eso, había ambiente en la calle y tal. Bueno, que he aprobado, he aprobado, que yo me creía que iba a suspender porque no me sale muy bien y he aprobado. Así que empezamos bien el fin de... Ya estoy aquí en mi casa. Bueno señores, pues son ya las dos. Voy a vaciar el lavavajilla y voy a poner la mesa y todo para en cuantito llegue mi madre ponernos a comer porque sale a las tres de trabajar. Llega aquí sobre el cuarto o así. Hay que comer corriendo y a las cuatro menos cuarto tenemos el médico. Que el médico no es nada especial, vamos, que simplemente os conté creo, sí, lo que os conté en el primer blog más del bultito que resulta que es una lesión, pero que yo creo que no es una lesión, que tiene pinta de ser algo del ovario y tal. Pues el médico internista me hizo el informe y ahora tengo que ir a mi médico de cabecera a llevarle ese informe. Y nada, pues eso, que voy a vaciar la lavavajilla y a preparar las cosas y tal. Y a ver esta tarde qué hacemos, porque entre que llueve no llueve, no sé, no sé qué vamos a hacer. Lo que es seguro que si no me enfado es que vamos a ir al Burger King porque tengo mucho antojo de Burger King. Como en ti me he aprobado, me lo merezco. No sé, no sé, no sé, no sé. el papel lo tengo yo chicos bueno pues no he grabado nada desde la última vez que grabé ya lo viste fue cuando estaba preparando la comida y eso pero ya os conté que tenía prisa me tenía que ir al médico y tal y cuando he llegado del médico me he puesto a arreglarme y nada son las cinco y media me voy al final los planes cancelados porque está lloviendo así que vamos a casa de Geray ah 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 Vamos a por un burriquín y un lacajito. ¡Lacajito! 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 Para que luego digan que los youtubers ganamos muy bien. Estamos poniendo aquí en el burriquín. Porque los estudiantes no cobramos. Y aunque aprobemos. Pero ya vamos a cobrar. A partir del 6, a cobrar. Para todos los que me preguntáis, ¿pero tú con eso de YouTube cobra? ¿Te dan dinero? Mira, para esto es lo que me da el sueldo de YouTube. ¿Vale? Ahí, chiburre, chiburre, guacola, pequea, no sé qué. 2,99. Así que no me preguntéis más, ¿tú cobra? No, no cobro. Una mierda. No. ¡Wow! Pero nos habéis subido los dos en el coche, venga ya, una foto o un vídeo, pero espérate, aquí mira, si le das ahí, aunque siga el vídeo. Ya está ahí, ya está colocado la policía, suba de la mano. Ya está, aquí cabe Gerardo. Si, ahí que pude, no me cae la pierna. Ya me ha hecho tranquilo. Se me aguanta ahí. Me parece que me aguanta arriba. Ya está, ¡no me grabes! ¡Puñeta! ¡Sí! 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 ¡Ahora da igual! ¡Wow! Bueno chicos, pues voy a despedir ya el log, porque nos vamos ya, bueno, me voy ya para mi casa. Y en la casa estará mi madre ya dormida y eso, y no me quiero poner a hablar. Así que lo despido ya. Como habéis visto esta tarde, pues hemos estado por el centro dando una vuelta y tal, y luego hemos cenado en el Quim. Aunque no he grabado nada de la comida. Y nada, hemos estado luego dando una vuelta con el coche y eso, y ya nos vamos, son las 12 y 20 o así. Y mañana, pues, intentaré levantarme tempranito para estudiar. Bueno, tempranito, pero voy a intentar dormir un poco más. ¿Qué? No, pero que no me voy a despertar las 8 ni las 9, a lo mejor me he despertado las 10 y así. Y por la tarde seguramente vayamos a merendar al sitio nuevo, pero a ver, porque si luego no hay sitio ni nada. A ver qué tal va el día.